Bueno compañeros, el que imita fracasa, menos en el motor de arranque. Aquí lo que queremos es que la gente imite y que imite bien. Gente de la televisión, gente que usted sepa que lo tiene ahí, o gente que le caiga mal y usted quiera hacer lo que haga, el ridículo, lo que sea. Lo importante es participar compañeros. ¡Cosperamos!